Hoy es un día glorioso, cumpleaños una flor Ya se palpa el alboroso del jardín, edén de amor Mariposas, golondrinas, picaflores del solar Hoy te rondan reverentes esta fecha a celebrar Has nacido en una cuna construida en la paz El cariño refugiente que te brinda tu papá Tu mamá toda ternura con afán cuida el hogar Los amigos que te quieren Te desean felicidad Hoy es un día glorioso, cumpleaños una flor Ya se palpa el alboroso del jardín, edén de amor Mariposas, golondrinas, picaflores del solar Hoy te rondan reverentes esta fecha a celebrar Has nacido en una cuna construida en la paz Del cariño refugiente que te brinda tu papá Tu mamá toda ternura con afán cuida el hogar Los amigos que te quieren Te desean felicidad De ala y por tu gelado, agua en el ovestame Maepuloros por amero, mamá y de hija hua Aya boro ñaño hua Aya boro ñaño hua Aya hua xa toro el pape Aya hua na puzate Felicidades mamá Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!